¡Gracias! Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa. Estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. Gracias. 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 Carlos Bravo por estar aquí, por haber aceptado la invitación para hacer esta presentación de estos resultados. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, Ángeles, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Voy a presentar también a Carlos Guerrero. Carlos Guerrero es presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano. Ha consultado para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC y para Transparencia Internacional en Madrid en temas de combate a la corrupción. Ha sido abogado litigante en asuntos administrativos y constitucionales en México. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México y es maestro en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias. Un gusto saludarlos a todos. Bueno, y una servidora. Yo soy María de Los Ángeles Estrada. Soy directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y estamos felices de poder presentarles estos primeros resultados que tenemos de la herramienta Denuncia Corrupción Coronavirus. Voy a pasar la palabra a Carlos Guerrero para que nos haga una presentación respecto de cómo es que funciona esta herramienta. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Ángeles. Pues, bienvenidos a todos. Esta tarde queremos platicarles sobre Denuncia Corrupción Coronavirus, que es una plataforma ciudadana, es una plataforma, además, digital, que nació en el contexto de esta crisis sanitaria por la que estamos pasando en México y en el mundo. Denuncia Corrupción Coronavirus ataca dos problemas fundamentales por los que hoy estamos pasando en México. El primero de ellos, un tema relacionado con la denuncia de actos de corrupción. La política nacional anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción en México ha reconocido, tanto en sus proyectos como en las versiones definitivas, que la denuncia en México es un problema muy importante y una de las razones por las cuales la estrategia para el combate de la corrupción es ineficiente. En datos proporcionados por el INEGI y por el propio Sistema Nacional Anticorrupción, sabemos que existen 93.2% de delitos no denunciados al año. Sabemos también que para 2018 los actos de corrupción denunciados únicamente alcanzaban el 5% a nivel nacional. Estos son aproximadamente 170.000 actos de corrupción. Parecen muchos, pero en realidad, al analizar el universo de actos y prácticas indebidas o irregulares, pues sabemos que es un porcentaje bastante menor. De ahí, lo que además implique o lleve la impunidad de esas denuncias es otra discusión que debemos tener. Luego, entonces, este es uno de los primeros temas que queríamos abordar, el tema de la promoción de la denuncia de actos de corrupción. El segundo de ellos, uno también muy natural, que estaba relacionado con la crisis sanitaria por la que México y el mundo, decía, están pasando en este momento relacionado, pues naturalmente con el coronavirus. Naturalmente iban a generarse escenarios de corrupción en esta crisis sanitaria y por ello la iniciativa de transparencia y anticorrupción de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, una organización de la sociedad civil que se dedica a demandar la rendición de cuentas con una perspectiva de derechos humanos, es que iniciamos este proyecto de denuncia a corrupción coronarios. ¿Y de qué se trata esta herramienta? Pues esta herramienta está diseñada para los ciudadanos, pacientes, víctimas, pero también para personas que trabajan en el sector salud. Son cuatro categorías las que esta plataforma de denuncia canaliza. La primera de ellas como tal, actos de corrupción. El soborno, la sextorsión, el abuso de autoridad. La segunda de ellas, las fallas operativas en los hospitales, en las clínicas y en los centros médicos en México. Y en este punto queríamos atender particularmente la demora excesiva, por ejemplo. Queríamos atender también la falta de insumos, lo que en los medios ustedes han conocido como el desabasto. Queríamos también atender cualquier acto de discriminación que estuviera ocurriendo en hospitales, en clínicas y en centros médicos. Las fallas operativas, les decía, pueden ser reportadas tanto por ciudadanos, pacientes, víctimas de este virus, pero también por trabajadores en el sector salud. En el sector salud, como ustedes pueden ver hasta la derecha, existe una categoría especial para empleados del sector salud, médicos, residentes y toda clase de personas que estén trabajando en hospitales y en centros médicos. Precisamente porque queremos darles a ellos, nuestros héroes, los más importantes de esta época, queremos darles una plataforma para alzar la voz y para denunciar las fallas operativas, las fallas gubernamentales. Y el tercero de ellos está relacionado con la violación a la restricción a datos personales. Cuando empezamos esta plataforma, supimos por muchas experiencias que nos venían contando personas que estaban recibiendo el diagnóstico únicamente hablado, pero que al momento de pedir como tal el expediente clínico, el expediente del laboratorio, los resultados del laboratorio, estaban siendo retenidos tanto por hospitales públicos como por hospitales privados. Por esa razón, incluimos este tema relacionado con la violación a la restricción de datos personales. Ahora, ¿de qué nos va a servir esta plataforma? En realidad son tres puntos importantes. El primero de ellos nos permite generar información estadística. En un momento, Ángeles les platicará sobre los resultados que tenemos a siete semanas de haber iniciado este proyecto. Ese es uno de los puntos que nos ocupa mucho. El segundo de ellos como tal es alertar a las autoridades para que realicen las investigaciones pertenentes. Nosotros pensamos y creemos que las facultades de las autoridades, particularmente de aquellas de las que supervisan los temas relacionados con actos de corrupción, son suficientes para iniciar indagatorias, para iniciar requerimientos de información, para iniciar como tal investigaciones que lleven naturalmente a la rendición de cuentas a servidores públicos, pero también a personas de hospitales privados que estén aprovechando escenarios y espacios de corrupción. Y el tercero de ellos también muy importante, recordarán que hace algunos minutos les decía que la denuncia es algo que queremos promover. Pues bueno, la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción y Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, DLM, pensamos que una de las formas para incentivar la denuncia de actos de corrupción debía ser ayudar de forma gratuita si las personas nos requerían a presentar y procesar sus denuncias, acompañarlos en el trámite y seguimiento de las mismas, para que entonces las personas, los denunciantes que estuvieran involucrados en este proceso difícil de atención del coronavirus, pero al mismo tiempo de un soborno, por ejemplo, al denunciar activamente no estuvieran solos. De cualquier forma, sabemos y entendemos que los ciudadanos, en una buena mayoría de los casos, prefieren hacer denuncias anónimas. Luego entonces, en la plataforma recibimos dos tipos de denuncias. Las denuncias anónimas como tal, que no tienen nombre ni apellido, y además recibimos también denuncias confidenciales, aquellas cuyas los denunciantes nos piden que demos seguimiento a las denuncias, que formalicemos su denuncia y que, por lo tanto, los acompañemos. Esta labor titánica no sería posible sin la ayuda de organizaciones de la sociedad civil, de colegios de abogados, de fundaciones de barras mexicanas de abogados, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de la OEA, de comités de participación ciudadana a lo largo de México, que nos han apoyado con la revisión de la plataforma, que nos han apoyado también con la difusión de la misma. Y en un caso particular, cuando estamos hablando del trámite que debe darse a este tipo de denuncias, en aquellos casos en donde la gente nos pide que activamente actuemos ante las autoridades, pues bien, estamos siendo apoyados por profesionistas independientes, abogados, barras mexicanas y demás centros mexicanos pro bono, que están haciendo de este proyecto una realidad y una prioridad posible en un México con tanta corrupción. Te regreso la palabra, Ángeles. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Carlos. Voy a pasar la palabra al doctor Carlos Bravo. Les quiero recordar que está abierto el chat para que puedan irnos haciendo sus preguntas. Entonces, adelante, si alguien tiene alguna pregunta, por favor escríbala en el chat y las iremos recibiendo para pasarlas posteriormente. Adelante, doctor Bravo. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder participar en este tipo de iniciativas del TED de Monterrey. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues a mí me pidieron que hiciera una revisión de la plataforma, de algunos de los resultados. Y bueno, pues a raíz de esa revisión preparé como algunos comentarios. Y lo primero que me gustaría decir es que me parece esta una herramienta muy pertinente, sobre todo, digamos, en un primer contexto amplio, dada una suerte de regresión que hemos experimentado en los últimos meses, de la que se habla poco, pero que resulta de la mayor trascendencia. Me refiero a una regresión en lo relativo a la forma en que se concibe, se discute y se combate desde el propio gobierno federal el llamado fenómeno de la corrupción, ¿no? Primero porque creo que de un tiempo acá con el nuevo gobierno, ¿no? La corrupción se ha decidido plantear más como una cuestión moral antes que como un problema de normas, de instituciones y de procedimientos. En segundo lugar, porque creo también que se ha privilegiado una perspectiva centrada sobre todo en la honestidad, o quizás habría que decir más bien en la deshonestidad de los individuos o de las personas, en lugar de enfocarse en las oportunidades, en los mecanismos o en los entramados de la corrupción y en su dimensión más bien sistémica. Y en tercer lugar, porque por momentos parece que el actual gobierno apuesta más por la condena social o incluso por la impunidad del que es mejor mirar hacia adelante que por la prevención, por la rendición de cuentas o por la sanción propiamente dicha, ¿no? Creo que en ese sentido es importante no menospreciar desde luego la importancia que puede tener moralizar, como le gusta decir al presidente López Obrador, una vida pública, pues que sí, en los últimos años había alcanzado realmente niveles insólitos, de abuso, de rapacidad, de sí mismo, ¿no? Sin embargo, yo soy renuente, en todo caso, como a la hipótesis de que si el presidente es honesto, su ejemplo como que propagará, ¿no? Como chispa en campo seco, ¿no? Al resto de la administración pública, ¿no? Tengo mis dudas fundadas y este instrumento sería una de las múltiples evidencias a las que yo apelaría para fundar esas dudas, de que ese afán moralizador baste para hacer una diferencia significativa en materia de transparencia como anticorrupción, ¿no? Además de esta herramienta, otros que me parecen indicadores interesantes serían, por ejemplo, el trabajo que ha investigado mexicanos contra la corrupción e impunidad a propósito de las adjudicaciones directas durante este último año y medio, más o menos, ¿no? O visto, digamos, más ampliamente como, por ejemplo, en el top 4 de años en los que el porcentaje de adjudicaciones directas ha sido más alto en Compranet, ¿no? El año más alto es el 2010, con Felipe Calderón, con 86.7%. El segundo es el 2019, el año pasado, con 78.5% de adjudicaciones directas, que es un año, digamos, ya de administración. El tercero sería el año 2017, durante la elección de Peña Nieto, que tuvo un 77.8% de adjudicaciones directas. Y el cuarto año más alto sería lo que va del 2020, otra vez de la actual administración, con 77.2% de adjudicaciones directas. Otro, digamos, solamente para poner en contexto, otra evidencia sería la encuesta recién publicada de Inegi, ¿no? Que muestra cómo se han reducido las percepciones, pero no la prevalencia de prácticas corruptas que siguen más o menos constantes, sino que incluso han crecido, ¿no? Esto me parece que es interesante verlo como algo perverso, pues indica que el cambio narrativo respecto a la corrupción no necesariamente implica un cambio empírico o efectivo, ¿no? Y puede incluso terminar fungiendo como una máscara que le cambie el rostro, que oculta o relativiza el fenómeno sin realmente hacerse cargo de él, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta de esta herramienta es, digamos, su carácter como un espacio testimonial. Y aquí, digamos, echaría mano un poco de mi entrenamiento como historiador, porque me hacía recordar por momentos cuando leía las denuncias a una cosa que se llamaban los cuadernos de agravios o de dolencias, los calles de dolencias, en la Francia pre-revolucionaria, que se convirtieron realmente en una de las grandes fuentes que utilizaron los historiadores de la Revolución Francesa para entender todos los agravios sociales a los que finalmente el espíritu revolucionario terminó apelando, ¿no? Aquí podemos ver en muchos casos, ya imagino ahorita que les será más detallada en la presentación de los dos, pero podemos ver a los ciudadanos, sobre todo utilizando esta herramienta, bueno, para denunciar, pero también para expresar como el agravio que les provoca una interacción con el Estado, con un funcionario, digamos, con un bien o un servicio público, ¿no? Y quiero ahondar un poquito en eso, porque me parece que siempre es muy interesante ver cuál es el sentido que le dan las personas a su propia experiencia en esto, ¿no? Porque sí, de pronto, desde las ciencias sociales podemos tener, en cierto sentido, como una teoría de la corrupción, ¿no? Y acercarnos, digamos, al campo para tratar de corroborar o no esa teoría para problematizarla, ¿no? Pero en este caso lo que podemos ver es que de pronto hay cosas que quizás la teoría no clasifique o no conceptualice como corrupción propiamente dicha, pero que las personas, de todos modos, viven esa experiencia como si fueran expresiones de corrupción. Hay otras que, desde luego, digamos, entran muy bien en las definiciones clásicas de corrupción, como cierto tipo de abusos o solicitud de favores, en muchos casos sexuales, o de dinero, ¿no? Pero me parecen interesantes siempre y me parece lo que en inglés se llama muy humbling, ¿no? Como de alguna manera acercarnos a la experiencia del fenómeno que queremos estudiar y suspender por un momento el juicio sobre si las cosas o no realmente embonan en la definición y ver cómo las propias personas hacen sentido de eso, ¿no? Me parece que entre las denuncias que registra esta herramienta hay, desde luego, ciertas ineficiencias o ciertas incapacidades institucionales. En muchos casos me parece que lo que estamos viendo son expresiones de insuficiencia presupuestaria o de baja calidad de los servicios públicos. Pero creo que dentro de todo hay una definición genérica de la corrupción que sale muy reivindicada de los testimonios y de las denuncias que acopia esta plataforma. Y esa definición es que la corrupción es el uso para beneficio privado de bienes o servicios públicos. O sea, permanentemente encontramos a las personas agraviadas porque no se les presta un servicio, porque no se les cumple, digamos, con una expectativa básica en términos de su derecho a acceder a la salud. O incluso, por ejemplo, esto es bien interesante, la parte donde son los propios trabajadores del sector salud los que están denunciando la falta de materiales o la falta de planeación o la insuficiencia del reacondicionamiento que se hace en los hospitales, pues también ellos como servidores públicos de alguna manera están denunciando como un mal manejo en este caso de la epidemia dentro del propio sector salud. A mí me parece que una de las virtudes también de este instrumento es que no es nada más, digamos, porque viniendo de una universidad uno siempre tiene como cierta expectativa académica. Y desde luego creo que los resultados se prestan para tener una aproximación científica al fenómeno. Pero creo que la herramienta responde a una idea de lo que son o de lo que pueden ser las ciencias sociales que va más allá de las ciencias sociales como este ámbito de conocimiento que tiene una interacción o una relación con la realidad fundamentada básicamente en que la realidad existe para ser estudiada. ¿No? Y a lo que me refiero, digamos, y esto sigo a un sociólogo francés que se llama François Dubé, y dice, bueno, la ciencia social puede concebirse como una forma de analizar la realidad, que es esta que decía, como una forma también de denunciar o de enmascarar, pero también, y esto es a la que me quiero referir, como una forma de propiciar la participación cívica o la pedagogía ciudadana. ¿No? Y yo creo que en este sentido una herramienta como esta ayuda a entender la corrupción, digamos, a ras de cancha. ¿No? Ese fenómeno de la corrupción como una experiencia, digamos, en primera persona o en carne viva. Y los testimonios que recoge esta herramienta también nos sirven, creo, para hacernos una idea sobre cómo concibe la gente su experiencia de la corrupción mientras la está viviendo. Lo más cercano que yo conocía previamente a una herramienta como esta es un librito que publicó la Fundación Legorreta hace unos años que se llamaba El Corrupcionario y que era un poco un estudio sobre cómo habla la gente sobre la corrupción y cómo esa manera de hablar nos dice cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un hallazgo de ese estudio sobre cómo de pronto parecía que cuando la corrupción sirve para resolver un problema, pues la gente de pronto muestra cierta renuencia de decir, bueno, esto fue corrupto, pero como que salía al paso, ¿no? O sea, si te ayuda a salir de tu problema, a lo mejor no es corrupción, ¿no? Y eso termina siendo finalmente un mecanismo muy perverso para naturalizarla, ¿no? Porque sí, o sea, nadie niega que muchas veces la corrupción puede ser como una suerte de lubricante en un trámite para sacarlo rápido, brincándote, quizás algunos requisitos o acelerando las cosas, pero el hecho de que te resuelva tu problema a nivel individual no opta como para ignorarlo el hecho de que termina convirtiéndose pues en un problema colectivo, ¿no? respecto a la interacción de los ciudadanos con las autoridades, ¿no? Y bueno, sí, yo encontré, digamos, mientras revisaba las denuncias, los testimonios que van dejando las personas, la inmensa mayoría de ellos, sí, digamos, con el escepticismo de no dejar su nombre, de preferir hacer la denuncia en calidad anónima, y eso también me parece muy interesante, ¿no? Que la gente, pues, no quiera de alguna manera dejar su nombre o ponerle su cara a este tipo de denuncias, lo cual, pues, en cierto sentido, creo que limita la posibilidad de hacer seguimiento, lo cual, bueno, ahorita os hablaré un poco de eso ya en la parte de cuál es el papel de las autoridades aquí, ¿no? Pero sí me parece muy interesante ver, insisto, cómo es que la gente denuncia, expresa su agradio, y de alguna manera nos ofrece definiciones muy empíricas, muy sobre la marcha de cómo se vive la corrupción, muchas veces relacionadas con expectativas perfectamente razonables y legítimas de recibir un bien o un servicio público, ¿no? Y de que, de alguna manera, los funcionarios, esta suerte de burocracia a nivel de calle, no terminen apropiándose como si fuera de ellos ese servicio o ese bien, ¿no? Y pedir algo a cambio cuando en realidad, pues, no son servicios que el Estado tiene que ofrecer, ¿no? Obligaciones del Estado correlativas a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y, bueno, pues, ya para terminar, quizás solamente me gustaría justamente hacer como un par de comentarios, uno respecto al papel de las autoridades ante todas estas denuncias y testimonios. Me parece, en cierto sentido, interesante que, pues, no haya un interés o una iniciativa de las propias autoridades para tratar de... ¿no? como decía mi tocayo Carlos Guerrero para... Son indicios, ¿no? Son indicadores de cosas que no están funcionando y que perfectamente podrían constituir de alguna manera como el principio de una investigación, de un apercibimiento, simplemente incluso de una estrategia de prevención, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que decía en un principio sobre esta regresión que hemos experimentado en términos de cómo entendemos, cómo discutimos y cómo combatimos la corrupción. la voz... El ejercicio de la voz ciudadana tendría que estar al frente y en el centro de cualquier iniciativa, digamos, gubernamental para combatir la corrupción, incorporar a los propios ciudadanos sus denuncias, sus testimonios dentro de esto. Y un segundo comentario que creo que también sería una sugerencia, sería, quizás, para una versión 2.0 de esta plataforma, ¿valdría la pena pensar alguna forma de involucrar o de vincular a la prensa, a los medios, a los reporteros, al periodismo? Porque, sin duda, el periodismo es un instrumento muy importante también en el combate a la corrupción. También puede servir como una suerte como de agregador de agravios o, digamos, de demandas, ¿no? Como un instrumento para crear cierto contexto de exigencia y obligar, así sea, por la vía, digamos, del juicio en el Tribunal de la Opinión Pública, a los responsables, pues, a rendir cuentas, ¿no? Hay un texto clásico de periodismo que se llama Los Elementos de Elements of Journalism, de Kovacs y Russell Steele, que tienen una definición muy bonita, que dice que el periodismo es la literatura de la vida civil, ¿no? Pero creo que, en ese sentido, además de ser una literatura, también es un instrumento, realmente, para ejercer y, al hacerlo, para crear ciudadanía, ¿no? Ciudadanía entendía como voz, como participación, como denuncia, como crítica y, en suma, como exigencia. Entonces, bueno, pues, a mí realmente me atrapó analizar el instrumento, la plataforma y los resultados y creo que es muy prometedor, pues, encontrar, a pesar de todos estos, digamos, limitaciones en términos del anonimato o en términos de que las autoridades como que no lo hacen suyo, me parece un instrumento muy prometedor para entender la corrupción, digamos, a nivel de cancha y también para pensar como más, más allá de esta primera iteración, como qué se puede hacer después con esto, sobre todo, vinculándolo con los reporteros. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Bravo. Bueno, voy a presentar muy rápidamente la página donde están los resultados, los primeros resultados de esta herramienta. Si ustedes pueden accederla, ya está pública, es www.denunciacorrupcion.info y en esta página lo que podemos ver es la información general de qué es lo que está pasando con lo que nos dice la ciudadanía a través de esta herramienta. Quiero comenzar mostrándoles este mapa. Bueno, de entrada, mostrarles que hemos tenido muchas visitas, aunque pocos reportes en comparación con las visitas que hemos tenido. Sin embargo, 114 reportes en un periodo de un mes y dos semanas, pues, digamos, no es halagador tener 114 reportes de actos de corrupción y de fallas operativas dentro de nuestros hospitales y clínicas. Este es el mapa que tenemos en la página respecto de cómo se ve la República Mexicana en relación con los estados de los que nos están haciendo reportes. Como pueden ver, nos faltan muchos estados de la República. Nosotros creemos que es porque no hemos podido llegar, no hemos podido llevar la herramienta a los ciudadanos en estos estados. Nos cuesta trabajo creer que sea porque no hay actos de corrupción, pero es en lo que estamos trabajando ahora mismo en el TEC y en la Escuela de Gobierno en conjunto con Derechos Humanos y Litijo Estratégico, ver cómo podemos llevar la herramienta a más gente para que sea accesible para todo el mundo. Dentro de las denuncias que tenemos, bueno, esta es un poco la distribución de reportes que tenemos. Como se pueden dar cuenta, la gran mayoría de estos reportes se va entre actos de corrupción y reportes que nos hace el personal de salud. El personal de salud nos hace reportes no nada más relacionados con las cosas que faltan dentro de los hospitales o dentro de las clínicas, sino también nos reportan actos de corrupción de los que ellos son víctimas. En la parte, por ejemplo, para seguir con esto, en la parte justamente de los servidores del sector salud, nos indican que hay un desabasto fuerte. Esto lo tenemos mapeado nosotros, pero otras organizaciones de la sociedad civil, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Transparencia Mexicana, también están desarrollando mediciones relacionadas con esto. Bueno, como pueden observar, pues la gran cantidad de desabastos se va en cubrebocas, reanimadores, etcétera. Aquí en esta página pueden revisar el porcentaje de lo que nos dice la gente que falta y los médicos, los enfermeros, las médicos y las enfermeras y todo el sector salud, todos los que trabajan para el sector salud, nos hacen este tipo de reportes. Ahora, analizando un poco, como decía el doctor Carlos Bravo, hemos notado que a la gente le gusta escribirla, no solamente denunciar, no solamente decir, me pidieron dinero, sino decir qué fue lo que le sucedió. Entonces, pensamos en una forma de poder mostrar qué es lo que nos está diciendo la gente en relación a los reportes que nos presentan. Hicimos estas nubes de palabras para que ustedes pudieran ver pues cuáles son estas, estas palabras que recurrentemente los reportantes nos señalan. Entonces, por ejemplo, aquí, estas son las palabras principales que médicos, las y los médicos del sector salud, las y los enfermeros, nos hacen saber y bueno, podríamos hacer una frase completa, ¿no? Los hospitales cobran, operan, pacientes, en fin, palabras que nos dicen de forma muy clara qué es lo que está sucediendo dentro de los hospitales. Ahora, en relación con la parte de corrupción, el delito que más nos señalan es el de cohecho. En relación con esto, ustedes pueden entrar a esta parte de los resultados. El delito de cohecho, pues, es cuando un servidor público cobra una cosa adicional por algo que tendría que hacer de forma gratuita y lo siguiente que nos reportan, pues, son casos de sextorsión. Por sextorsión, justamente, nos estamos refiriendo, sextorsión es un concepto que acuñó transparencia mexicana, transparencia internacional a través del barómetro global el año pasado y hace referencia justamente a la extorsión que reciben principalmente las mujeres, aunque no en su totalidad, pero principalmente las mujeres somos las más vulnerables a este tipo de extorsión que es básicamente pedir sexo o cualquier otra práctica sexual a cambio de poder acceder a un bien o a un servicio, pues, que el Estado tendría que garantizar de forma gratuita. Posteriormente, podemos revisar también algunas otras tipificaciones relacionadas con abuso de funciones, uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias, discriminación y, nuevamente, ustedes pueden revisar en la página cómo van los porcentajes de cada una de estas en relación con los reportes que nos hacen los ciudadanos. Nuevamente están las nubes de palabras que nos permiten ver un poco cuáles son estas palabras que recurrentemente la gente nos está diciendo a la hora de reportarnos qué es lo que está sucediendo. Pues la página está disponible ya, como les decía, es denunciacorrupcion.info y también está disponible, obviamente, la página de denuncia en donde ustedes pueden entrar a hacer las denuncias que es www.denunciacorrupcion.mx. Voy a dejar hasta aquí la presentación justamente para pasar a la parte de preguntas. Entonces, lo que organizamos para la parte de preguntas es que el doctor Bravo va a ir recibiendo una serie de preguntas, las está recibiendo desde hace algunos minutos y él nos irá haciendo una reflexión en relación a las que él crea que son convenientes y Carlos y yo estaremos también respondiendo algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron favor de llegar. Claro que sí. Bueno, miren, pues lo que nos propondría sería irnos de tres en tres. Entonces, lo que voy a hacer es leer las tres primeras preguntas que recibimos y si quieren comenzamos a darles respuesta y luego nos vamos con otro grupo de tres. La primera pregunta de Carlos dice, ¿la corrupción es un tema de incumplimiento de las leyes o de impunidad de los que las infringen? La segunda pregunta que viene de Alejandro dice, ¿la crisis que se avecina, recorte de salarios para funcionarios públicos, pérdida de empleo, sin certidumbre, propiciarán un ambiente de mayor corrupción no solo entre los que están arriba sino en un ambiente más generalizado? Y luego la tercera pregunta de Gustavo Montiel dice, muy buenas tardes, en relación a la plataforma, tengo una pregunta sobre el alcance a los niveles de gobierno y de qué manera se enlaza con las instancias gubernamentales que tengan competencia para enterarse de estos actos de corrupción. Entonces, bueno, no se toca yo, o Ángeles, si alguno de ustedes quisiera tomar directamente alguna de estas preguntas o si no, podemos empezar a discutirlas más genéricamente. Creo que es muy importante la primera pregunta que hace Carlos sobre el incumplimiento de las leyes o impunidad. Creo que son dos elementos que están relacionados en el concepto mismo de corrupción y en el tratamiento que no solamente el gobierno mexicano sino a nivel internacional los gobiernos del mundo han hecho respecto del incumplimiento de las leyes por una parte o la impunidad por otra. Si lo analizamos desde un punto de vista muy teórico, el incumplimiento de las leyes hace referencia o implica el incumplimiento de alguna conducta que está prevista en México tan siquiera para efectos administrativos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo tanto, la violación de una de esas faltas por parte de un servidor público pues amerita la consecuencia natural que es una sanción. Y al mismo tiempo, creo que cuando inicia este proceso para sancionar la corrupción, tenemos un elemento muy importante también sobre la impunidad. 98% de los delitos y faltas administrativas no se persiguen en México. no obstante, haberse iniciado la denuncia. Al principio, en mi presentación, decía, ¿cuál es el número relacionado con las personas que denuncian actos de corrupción? Bueno, de ese universo de personas que sí denuncian, además, hay un 98% de probabilidades de que ese expediente no llegue a ningún lado, que se quede, como muchos dicen, en el cajón del archivo muerto y entonces no haya ningún tipo de trámite. Por lo tanto, a Carlos, yo le diría, es un tema relacionado con el incumplimiento de las leyes, con el incumplimiento de normas de convivencia para evitar la corrupción y, al mismo tiempo, también, hoy, con la incapacidad que tiene el Estado mexicano, particularmente, para combatir esas faltas administrativas, esos delitos de hechos de corrupción. Muchas gracias, Tocario. ¿Alguna pregunta que quieras tomar tú? Sí, me gustaría comentar un poco la segunda o la tercera pregunta relacionada con, ahora, con esta, con esta nueva realidad que vamos a tener una vez que la pandemia, digamos, tenga un, pues, no sé si un tratamiento o que, de plano, ya no podamos más si tengamos que salir a la calle y, pues, que Dios nos agarre confesados. Pero, creo que hay una parte muy importante aquí que tenemos que, a mí me gustaría poner de manifiesto, es, ahora mismo, y siempre, creo, la corrupción, se estudia mucho desde la parte de la macrocorrupción. es decir, estos, estos grandes desvíos de recursos que afectan a la sociedad en su conjunto y, entonces, estamos hablando de Oderbrecht, estamos hablando de casos como, eh, la Casa Blanca, que son, que son casos tan escandalosos, tan, eh, tan grandes y, obviamente, que tienen efectos, no solamente en la parte, en la parte económica, sino en la parte política, también, del país. Pero, hay otro elemento muy importante que es la microcorrupción. En la, en la microcorrupción, eh, pues, son los actos de corrupción que nosotros, como ciudadanos, diariamente, sufrimos, eh, normalmente, en, en, pues, en, digamos, en nuestro trato con el Estado y, en ocasiones, en nuestro trato, también, con otros particulares. Hay, por ahí, una, una pregunta respecto de la normalización de la corrupción y, entonces, probablemente, por ahí, también, la podamos retomar. Pero esta herramienta, justamente, lo que quiere es, medir también, eh, la experimentación de la microcorrupción. Y eso es sumamente importante, porque hasta ahorita, no tenemos ninguna herramienta que nos permita hacer esta medición. Esta es una de las pocas herramientas que se ha podido, eh, desarrollar para, para medir, eh, experimentación de la corrupción, en, en cosas muy específicas, en este caso, en la parte del sector salud y en la parte de la atención y el tratamiento del COVID. Eso se puede extender, por supuesto, a otras áreas, que sería como el, la, la herramienta 2.0, y, entonces, podríamos tener, pensar en este tipo de herramientas, por ejemplo, para compras públicas, y ahí podríamos estar en vinculación con Compranet, por ejemplo, ¿no? Pero también lo podemos seguir haciendo en la parte de, de salud. Hace poco, Impunidad Cero presentó resultados relacionados con investigaciones de cuánto dinero, eh, se había desviado del sector salud por facturas falsas. Y, resultaban ser millones de pesos respecto de, de, de empresas que concursaron para ganarse esos contratos y que ni siquiera eran parte, eh, 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 digamos que no, no tenían, eh, la calidad para hacerlo, porque estaban dentro de la lista negra del SAT. Entonces, y ahora mismo lo seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo esa, eh, 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 ese abuso, digamos, por parte del Estado, respecto de la necesidad de comprar, eh, respiradores. Y, entonces, ahora se contratan empresas que antes, eh, hacían, eh, floreros y ahora hacen respiradores y eso no nos importa, hay que contratarlos porque necesitamos los respiradores. En fin, eso tiene un efecto a nivel macro, sin duda, pero esto también es importante. La forma en la que nosotros, como ciudadanos, estamos viviendo esto. Eh, 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 solo para cerrar, la ENSIG decía, dice, la ENSIG 2019, eh, eh, ¿cuánto cuesta los actos de corrupción a los ciudadanos? Hasta el año 2017, eran cerca de 2,300 pesos. Subió más del 60% la mordida. Entonces, nosotros estamos, nosotros como ciudadanos, somos los que pagamos ese, eh, eh, digamos, ese, ese impuesto adicional al, a las mordidas y al soborno. Y, y quizá, perdón, para... Adelante. Para terminar sobre la última pregunta relacionada con el, en el enlace que se tiene con las instancias de gobierno. Este, nuestra experiencia ha sido buena con las, eh, instancias de, de gobierno, eh, en, en México. Eh, la, la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, ha hecho comentarios, eh, ha hecho comentarios y propuestas a la plataforma de denuncia. El Instituto Nacional de Acceso a la Información ha hecho, eh, una, igualmente, retroalimentación muy importante. Y así, organizaciones nacionales, eh, internacionales que han venido participando. Eh, en el, en el tema particular de las, de las denuncias y del trámite, pues tenemos que distinguir en, en, dos. La primera de ellas, aquellas personas que están pidiendo que se dé trámite a, eh, a las denuncias, que lo está haciendo, digamos que de forma confidencial, pues en esos casos estamos teniendo una vinculación como cualquier otro ciudadano, eh, a través de la denuncia. Estamos formalizando ante autoridades administrativas y se está siguiendo el trámite correspondiente. Ese es el menor porcentaje para ser, eh, eh, francos. Y ustedes lo pueden ver inclusive en el, en el tema de resultados, ¿no? Eh, el otro es, eh, esta serie de conductas que estamos detectando y que se están haciendo de forma anónima. Eh, estamos buscando que haya una, eh, interacción mucho más activa por parte de las autoridades para no necesariamente esperar una denuncia de una persona con nombre y apellido, sino también para prevenir actos de corrupción en este proceso. Imaginemos, por ejemplo, que una autoridad que se encarga de, de temas relacionados con supervisión y temas de evaluación y temas de cumplimiento desde el punto de vista de anticorrupción, se interesara por la información que tiene, eh, denuncia corrupción coronavirus. Aunque no tuviera un nombre ni un apellido, aunque no tuviera, eh, el IP de, 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 de la persona denunciante, porque además ni siquiera nosotros captamos el IP de, de personas denunciantes en la plataforma. Eh, con todos esos hechos, sabiendo que en cierto hospital del Estado de México o de la Ciudad de México o de Guanajuato, está habiendo algo, ¿no?, de corrupción. Se están repitiendo patrones sobre conductas de soborno, por ejemplo. Las autoridades tienen activamente, no solamente la facultad, sino también la obligación de hacer investigación y más allá de iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, que sería lo esperable, eh, si puede, eh, eh, en cualquier caso, hacer una prevención y hacer una investigación sobre qué está pasando. Y sobre todo, porque estamos probablemente en este momento, eh, en la época de coronavirus, eh, quizá en la fase más complicada, que está teniendo mucho más sufrimiento, que está teniendo mucho más reportes de actos de corrupción. Y eso es muy importante que las autoridades que tienen las facultades, eh, y las obligaciones para hacerlo, intervengan y se interesan, y que se interesan por, como decía Carlos Bravo, una voz ciudadana, una plataforma ciudadana, que está captando información de personas que, por lo demás, están confiando en organizaciones de la sociedad civil en una universidad prestigiosa como el PEC de Monterrey y la iniciativa de transparencia, eh, para poder alzar la voz, ¿no? Eh, muchas gracias, Tocayo. A mí me gustaría nada más ahondar un poquito en la pregunta dos sobre si la crisis que se avicina, eh, puede propiciar un ambiente de mayor corrupción, no solo entre los que están arriba, sino en un ambiente generalizado. Eh, yo me temo que sí, porque crisis como esta, eh, normalmente, entre las muchas, eh, consecuencias que generan, es una demanda de atención de parte de las autoridades. Eh, y eso implica muchas más interacciones entre ciudadanos y funcionarios de todos los niveles, y también creo que es importante decirlo, no nada más del gobierno federal, de gobiernos municipales, de gobiernos estatales, y del gobierno federal. Eh, y en la medida en que no haya mecanismos eficientes para prevenir la corrupción, para fiscalizar la acción de las autoridades y para, eh, sancionar, eh, digamos, conductas que tipifiquen como corrupción, yo sí me temo, en cierto sentido, que esa, eh, esa aceleración, eh, o esa multiplicación de los contactos entre los servicios, entre funcionarios públicos y ciudadanos, puede terminar convirtiéndose en un caldo de cultivo para la corrupción, porque también, digamos, desde el punto de vista sistémico de los, eh, de los entramados, de los mecanismos, de las oportunidades para la corrupción, pues, claramente una emergencia como esta termina convirtiéndose, eh, pues, en una oportunidad para sacarle, digamos, raja, para sacar una mordida, ¿no? Para extorsionar, en fin, para toda esta serie de, este catálogo de comportamientos que pensan, en los que pensamos cuando pensamos, eh, en la corrupción, ¿no? Es una pena, por ejemplo, que el Sistema Nacional de Corrupción haya entrado en esta suerte como de coma, eh, y que no esté, digamos, activo y actuante, justamente para prevenir eso en una, en una circunstancia como esta, ¿no? Eh, me voy a permitir, entonces, leer otro, otro grupo de tres preguntas que llegaron. Eh, la pregunta cuatro dice, ¿cuál es el procedimiento que se le da a las denuncias y hasta dónde llega o no la información que se recaba? La pregunta cinco de Luis Esquivel dice, hola, al ser anónima, las denuncias, ¿cómo se aseguran de que sean legítimas o cómo mitigan el riesgo de que se abuse, eh, de este mecanismo, eh, de denuncia? Y otra pregunta, eh, que veo aquí dice, de acuerdo a la propuesta, eh, del papel del periodismo, no estoy de acuerdo, pues en el caso, no tenemos medios de comunicación profesionales y confiables, tenemos medios de manipulación que no informan y tomarían la información para seguir manipulando. No se rigen con ética, se necesitan instituciones fuertes y confiables. De acuerdo a su análisis, me pregunta a mí, eh, ¿qué datos o qué acciones concretas se deben implementar para erradicar la corrupción? Entonces, si quieren tocar yo, Ángeles, hacemos otra ronda, eh, bueno, yo ahora sí que pido mano con la pregunta seis por, este, por alusiones personales, como dicen en el Congreso, eh, pero si quieren ustedes con la cuatro o la cinco, pues adelante, ¿no? Ok, Amil, eh, la primera, la primera, la primera pregunta de cómo hacemos llegar esto a las autoridades, me parece importante mencionar el papel que tienen los comités de participación ciudadana, justamente de los sistemas estatales anticorrupción. Eh, como mencionaba Carlos, el sistema en general, eh, a, a, se ve un poco aletargado, eh, en la, en la parte, digamos, eh, 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 digamos, federal, ¿no? E, y, y, y aquí me gustaría hacer, eh, hacer especial mención de algunos estados en donde, eh, los comités de participación ciudadana, a pesar de estar sufriendo esta, eh, pues, eh, digamos, aletargamiento de sus sistemas, eh, ellos han sido muy, muy proactivos, eh, no solamente en ayudarnos a difundir la herramienta, sino en darla a conocer, ¿no? Entonces, tenemos vinculación con los consejos de participación ciudadana de Guanajuato, de Michoacán, de Puebla, estamos en conversaciones con otros consejos de participación ciudadana que nos ofrecen la posibilidad de justamente vincularnos con las autoridades para, a través de ellos, poderles hacer llegar estos reportes y estas denuncias que tenemos en la herramienta. A nivel federal, lo que hemos intentado hacer es vincularnos directamente con las autoridades, específicamente con la Secretaría de la Función Pública, con el INAI, con quienes también recibimos muy buena respuesta y quienes a partir de la propia herramienta nos han permitido hacer vinculación, un vínculo con su herramienta de denuncia en caso de que no les den acceso a los datos personales. Entonces, a partir de la propia herramienta se pueden vincular los denunciantes a la página del INAI para saber qué tienen que hacer. Entonces, no ha sido sencillo porque ahora mismo la atención de las autoridades federales no está, seamos sinceros, en la parte de corrupción. Ahora mismo no es el elemento que les llame la atención a las autoridades y a lo mejor, pues ahora mismo no es el elemento más importante dentro de las políticas públicas que estamos viendo desarrollarse ahora mismo. Sin embargo, esperamos poder tener una vinculación más directa a través de oficios. Vamos a poder entregarle a las autoridades federales reportes de lo que hemos estado recibiendo, de forma tal que ellos puedan comenzar a hacer investigaciones o que puedan empezar, a lo mejor también, a mandar oficios a los hospitales y a las clínicas, recordándole a los servidores públicos cuál es su función y cuáles son las sanciones a las que se pueden hacer acreedores en caso de no respetar la legalidad de estas situaciones. Sobre, complementando la cuatro y el tema de las cinco, alguien preguntaba sobre el procedimiento de denuncia, un procedimiento hasta ahora que hemos seguido y en razón de que solamente hemos recibido denuncias administrativas, pues muy estándar, ¿no?, sobre la ley general de responsabilidades administrativas. Después hay una autoridad investigadora, después esa autoridad investigadora hace un informe de presunta responsabilidad que le envía a otra autoridad que se llama la autoridad sustanciadora y después hay una tercera autoridad que es la autoridad resolutora, ¿no? Es un procedimiento muy estándar y, sobre todo, en aquellos casos en donde nos está pidiendo la gente que haya un seguimiento, la formalización de la denuncia y un seguimiento natural durante el trámite de un procedimiento cualquiera, ¿no? El tema de las denuncias anónimas y la identidad del denunciante y la veracidad de la denuncia, me parece que era Gonzalo Salas Sacón quien hacía esta pregunta relacionada con la identidad, ¿no? Si tenemos algún método nosotros para saber, pues la verdad es que no, ¿no? La plataforma no investiga a los denunciantes, no investiga si es algo veraz o no tan veraz la denuncia. Nosotros estamos haciendo esta plataforma esperando que los ciudadanos de buena fe hagan sus denuncias. Estamos teniendo procesos naturales en los que, si vemos que hay una denuncia repetida, pues bueno, estamos haciendo ese tipo de filtros. Pero no queremos involucrarnos con un tema de asumir mayor o menor veracidad a una denuncia anónima. Me parece que no es el papel y me parece que precisamente la plataforma de denuncia a corrupción coronavirus cumple con esta labor o con esta tarea ciudadana de dar a personas que están hoy en un proceso muy complicado un canal de comunicación. En aquellos casos en donde estamos recibiendo demandas confidenciales, se están formalizando las denuncias. Los denunciantes son los únicos responsables de sus dichos, de los hechos que están narrando ante las autoridades y, pues naturalmente, las consecuencias que existen negativas y sancionatorias de quien mienta ante una autoridad, pues digamos que no dejamos de reconocer la existencia de eso. En conclusión, la premisa de la cual parte esta plataforma es que todas las denuncias son ciertas. Bueno, pues yo me ocupo de la pregunta sobre el periodismo y sobre el tipo de medios que tenemos. Entiendo de dónde viene la pregunta, porque sí, pues durante mucho tiempo y por múltiples razones en las que no voy a ahondar, sí se ha engendrado mucha suspicacia, mucha desconfianza respecto a los medios de comunicación. Sin embargo, creo también que durante los últimos años hemos visto equipos de periodistas, comunicadores, medios de comunicación que realmente han hecho un trabajo sobresaliente en términos de periodismo, de investigación sobre corrupción. Bueno, digamos, hay multitud de escándalos recientes desde la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la estafa maestra, las empresas Fantasma de Duarte, los piratas de Borges, el trabajo que ha hecho Carlos Loreto respecto a Barlet. Hay un montón de casos donde se muestra que no todos los medios manipulan, no todos los medios se merecen la desconfianza que por muchos años se ha incubado, e insisto, con sus razones, en contra de los medios. Creo que incluso tenemos que tener mucho cuidado de no acabar comprando ese discurso descalificador o deslegitimador de la prensa, porque termina sirviendo al propio poder y a los propios corruptos. La desconfianza pública es uno de los peores ácidos contra la transparencia, contra la batalla, digamos, contra la corrupción y contra la rendición de cuentas. En la medida en que el sistema de medios que tenemos en México es muy complejo, hay en efecto medios que no sí se prestan a la manipulación, que sí se prestan al engaño, medios incluso propagandísticos, diría yo, pero no todos los medios son iguales, hay muchísima diversidad. Y si en algo ha cambiado el ecosistema es en que ya hay una nueva generación de periodistas muy bien entrenados, con muy buen olfato, muy valientes, y que han realmente logrado grandes golpes periodísticos contra la corrupción, que incluso han merecido premios y reconocimientos a nivel internacional. Entonces, entiendo de dónde viene la pregunta, pero creo que flaco favor nos hacemos generalizando. Y creo que esos garbanzos de Alibra, como son esos medios que de pronto han publicado grandes investigaciones como Aristegui Noticias, como Animal Político, como Proceso, como Expansión, por decir los que me vienen rápidamente a la mente, pues creo que hay que prestarles atención, y saber que existen ese tipo de medios que están haciendo periodismo de investigación para combatir la corrupción. Me indican que, bueno, ya estamos sobre la hora, quizás solamente hacer una última ronda a la luz de la última pregunta de Ida Azú Hernández, que dice, ¿cómo podemos combatir la normalización de la corrupción? Apelamos a un sentido moral, como lo hace el presidente o a las instituciones. Entonces, quizás esa sería una buena reflexión para que cada uno de nosotros cerrara, camaradas. Entonces, pues les paso la palabra nuevamente, ¿no? Ya para terminar. Yo voy a ser muy rápida. Esta es una de las formas que encontramos de no normalizar la corrupción. El tener herramientas, desarrollar herramientas ciudadanas, para que los ciudadanos podamos hacer uso de ellas y para que podamos dejar registro de estos actos y que posteriormente podamos exigir que estos registros se entreguen a las autoridades y posteriormente exigirles que comiencen a hacer las investigaciones pertinentes. Me parece que esta es una forma de reaccionar frente a la normalización. En seguimiento también a Ángeles, me parece que es una plataforma que está abriendo medios para precisamente no normalizar la corrupción. Los números definitivamente no son alertadores cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de percepción de la corrupción, de victimización de la corrupción, cuando vemos estos datos e información de la encuesta nacional sobre impacto gubernamental del propio NEGI, que fue publicada la semana pasada. Y sin duda no son alentadores, pero lo que sí debería ser incentivador es tener este tipo de plataformas, aprovechar los medios que organizaciones civiles y universidades están dando a los ciudadanos y empezar a alzar la voz. Creo que tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y tenemos el derecho a tener una buena administración pública. Lo hemos visto, el tema de la corrupción, desde un punto de vista siempre muy económico, pero tenemos que también valorar que la corrupción viola derechos humanos. Y este derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y a tener una buena administración pública es un derecho humano. Por lo tanto, invitamos a todos los que nos están viendo a sumarse a la plataforma, a difundirla y sobre todo a evitar justamente la normalización de la corrupción y hacer de esta una herramienta ciudadana que demuestra que las cosas no están bien en México y que la moralización no necesariamente es la respuesta más atinada. Muy bien, pues yo no tenía más que agregar, la verdad, después de lo que han dicho ustedes dos y solamente me quedaría, pues, agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Tuvimos muy buena asistencia, muy buenas preguntas y, pues, esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones a raíz de este esfuerzo y de, bueno, pues, estar actualizando los resultados. Muchísimas gracias a quienes se conectaron, muchísimas gracias al TEC de Monterrey, a Stephanie, a Eva, a mi tocayo Carlos y, obviamente, a Ángeles de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción. Si quieres tú cerrar, Ángeles, pues, adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia. Las preguntas que nos hagan falta las vamos a hacer llegar tanto al doctor Carlos como a Carlos Guerrero y yo, por mi parte, me quedaré también con algunas. Muchas gracias a todos por su presencia y finalizamos este evento. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.